La conferencia de hoy se trata de don Miguel Ángel Elvira. En un curso sobre el siglo XVIII no podía faltar el tema de las excavaciones y de la arqueología, de lo que supuso eso para la historia del arte después. Y el profesor Elvira va a tratar sobre el tema es Wilkenmal y las excavaciones de Herculano. El profesor Elvira es titular del Departamento de Historia del Arte Moderno en la Universidad Complutense, pero ha estado legado a este museo, puesto que ha sido jefe de Departamento de Conservación de Escultura y Artes Decorativas aquí en el Museo del Prado. Y a él se debe la organización y la disposición de las esculturas clásicas aquí en el Museo del Prado y también la restauración de un conjunto tan importante y que ahora está en la entrada como las musas de Cristina de Suecia. Su área de investigación ha abarcado numerosos ámbitos, entre ellos excavaciones, publicaciones y muestras dedicadas al arte y cultura egipcia, clásica, bizantina, el greco, las rutas y viajes de la antigüedad, los bestiarios de la iconografía, el coleccionismo, la edad moderna y el arte de la África Negra. A parte de profesor y de trabajar en esta casa, también ha sido director del Museo Arqueológico de Madrid. Gracias. Muchas gracias por tal presentación propia de la amistad. Bien, vamos a pasar directamente al tema que nos reúne hoy y que es un problema que en realidad nos planteamos todos aquellos que en algún momento nos hemos ocupado de la arqueología o que en algún momento nos ocupamos de la historia del arte y es la idea que se nos dice en la universidad, siempre muy de paso, también hay que reconocerlo, de que el principio de la arqueología y el principio de la historia del arte son las excavaciones de Herculano en el siglo XVIII y la figura de Johann Joachim Winkelmann. Frase lapidaria que normalmente, pues bueno, te la aprendes y con el paso del tiempo vas diciendo, bueno, vamos a ver, primero, yo mismo no sé a qué me dedico, me dedico a arqueología, me dedico a historia del arte y poco a poco te vas dando cuenta de que son dos cosas que son muy distintas. Entonces acabas diciendo, pero bueno, vamos a ver, en el siglo XVIII qué es lo que pasó. ¿Quién inventó, por decirlo de algún modo, la arqueología o quién se le ocurrió la historia del arte? Y realmente, pues el fruto de esa sencilla idea que lógicamente le viene a uno rondando desde hace bastantes décadas, es lo que acababa fraguando, pues en la charla que les voy a dar hoy, sencillamente. Ver cómo empezó Winkelmann, cómo empezó el mundo de las excavaciones de Herculano y en cierto, cómo cada una de estas dos partes logró, si es que logró, ensamblarse con la otra y hasta qué punto la una o la otra dieron lugar al principio de la historia del arte o al principio de la arqueología. Para los alemanes esto no tiene problema, porque para ellos la palabra argeologí significa las dos cosas, pero han sido ellos los grandes culpables de este enorme equívoco. Y por eso nosotros, que consideramos que las dos palabras tienen dos sentidos muy distintos, tenemos que abordarlo de la mejor forma. No se asusten, no voy a empezar desde un punto de vista teórico, voy a empezar sencillamente por un año y por la biografía de Winkelmann. Empezamos la biografía de Winkelmann en un año concreto, el año 1755, en el cual Winkelmann tiene ya 37 años de edad, ha aprendido todo lo que tenía que aprender. Se ha leído, como vemos en este cuadro, la Ilíada cuidadosamente y la Odisea y todo lo que hay que leerse. Es decir, tiene una preparación enorme en el campo de la filología clásica y en el campo de todo lo que se sabía sobre la antigüedad en su época en Sajonia, en su Sajonia natal. Ese mismo año se dirige a la capital del estado en el que él ha nacido de Sajonia, es decir, se dirige a Dresde y en Dresde se instala para completar sus estudios, para concluir un libro que tiene ya pergeñado y para intentar publicarlo. Efectivamente, en el año 1755, realmente Winkelmann se da cuenta por primera vez de lo que es de verdad la escultura clásica. Por primera vez puede acceder a una gran galería de esculturas clásicas, que es la real galería del príncipe lector Federico Augusto II de Sajonia. Por otra parte, se encuentran magníficas bibliotecas, entre ellas el conde de Brühl le brinda la suya, serán amigos ya para toda la vida, el conde de Brühl y él, y realmente esto le tienta definitivamente a que Dresde tiene que ser el paso para algo más, el paso para algo más que tiene que ser Roma. Se da cuenta en Dresde, en las publicaciones, en los grabados, en los talleres de escultores donde encuentra yesos que se copian y que proceden de otros lugares, de que tiene que ir a Roma, tiene que ir a Roma, porque en Roma piensa él que está lo que él busca. Y lo que busca, curiosamente, lo vamos a ver, no es Roma, lo que busca es Grecia. Lo digo porque efectivamente basta darse cuenta de los pasos que da. Le pide una beca a Federico Augusto de Sajonia, que le da una bequita, dicho sea de paso, para ir de viaje e instalarse un poco en Roma. Habla con el nuncio, cardenal Arquinto, sobre las posibilidades que podría tener en Roma para instalarse. El cardenal Arquinto dice, bueno, yo estoy a punto de acabar mi estancia de nuncio aquí, voy a irme a Roma, te recibiría muy bien, pero eso sí, si vas a Roma, si quieres instalarte en Roma, primero hazte católico. Efectivamente, en el palacio del nuncio se hace católico, se bautiza correctamente. ¿Por qué todo el mundo le recibe con tanto entusiasmo? Pues porque realmente en el propio año 1755 publica ese libro que traía Pergeñado desde su pueblo. Y ese libro son las ideas sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y en la escultura. Ese libro es un libro breve, pero es un libro que tiene una importancia fundamental. Se va a convertir en, no digo la Biblia del neoclasicismo, porque su tamaño no da para tanto, pero sí el catecismo del neoclasicismo. Y para darse idea basta leer sencillamente su primer párrafo. El buen gusto se conformó en primer lugar bajo el cielo de Grecia. En la tierra que Minerva, según se dice, prefirió entre todas para entregarla como morada a los griegos a causa de las templadas estaciones que allí había encontrado. Tal tierra llegaría a producir de ese modo mentes dotadas de clara inteligencia. Aquí tenemos la idea fundamental de Winckelmann y de paso, como les he empezado a señalar, también la gran paradoja de Winckelmann. Winckelmann se va a ir a Roma para descubrir Grecia. Se ha hecho la idea de que las esculturas clásicas, de que las grandes esculturas de los dioses antiguos no son romanas sino griegas. Y quiere comprobarlo y quiere estudiarlo y quiere hacer todo lo que sea respecto a ello. Realmente era una cosa que no vamos a decir que Winckelmann se le inventó por completo. Había bastantes discusiones en su época acerca de si las estatuas antiguas que nos habían llegado eran romanas o eran griegas o lo que sea. Pero él desde luego se dio cuenta, se dio cuenta de una forma drástica y radical de que eran griegas y quiso ir a Grecia. Y se inventó Grecia. Cuando digo se inventó Grecia es que, como veremos a lo largo de su vida, nunca irá a Grecia de verdad, a la Grecia física, a la Grecia geográfica. Nunca pisará el Egeo, nunca saldrá de Italia. Y sin embargo se crea una imagen de Grecia como un mundo ideal, claro, soleado, lleno de dioses, donde todo el mundo va desnudito, donde todas las estatuas son blancas e inmaculadas. Es decir, un mundo tan ideal que algún crítico ha dicho de él que realmente cogió el mito del buen salvaje de Rousseau y lo trasladó al Egeo. En Grecia estaba todo lo maravilloso, estaba todo lo ideal, estaba todo lo magnífico y no era necesario buscar más. Con imitar lo que habían hecho los griegos no se podía llegar más allá en el campo de la belleza. Esa es la base de todo lo que va a traer Winckelmann tras de sí en el campo teórico. Ya en 3D y al escribir precisamente sus ideas sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y en la escultura, como he dicho, Winckelmann tuvo ocasión de entrar en la galería del príncipe lector y allí fue donde tuvo su primer contacto, curiosamente, con Herculano. ¿Por qué? Porque en la galería del príncipe lector estaban instaladas unas esculturas que él llamó vestales y que nosotros llamamos Herculanesas. Tres esculturas, la gran Herculanesa, las dos pequeñas Herculanesas, de las cuales por lo menos una de las grandes, la gran Herculanesa y una de las pequeñas Herculanesas, hemos tenido ocasión de verlas aquí en el Museo del Prado hace cosa de un año. Realmente son una de las obras fundamentales en la historia del arte y lo son quizá no tanto por lo que sean ellas mismas, sino por el culto que les dirigió Winckelmann. Evidentemente Winckelmann vio estas esculturas y le parecieron el no va más del arte griego. Dice de ellas que son dignas de figurar al lado de la flora del palacio Farnese y junto a otras obras griegas de primer rango. Le parece lo mejor que puede ser y esto le lleva, curiosamente, a darnos unas cuantas ideas acerca de cómo fueron halladas. Nos cuenta que efectivamente según sus noticias habían sido encontradas, y efectivamente sabemos que en líneas generales es correcta la versión que nos da, en un pozo de Portici cerca de Nápoles, ahí donde está señalada la flechita, en un pozo de Portici cerca de Nápoles, en una finca perteneciente al príncipe del Boeuf y que una vez encontradas pasaron varios años a Viena y después llegaron a Dresde. Efectivamente sabemos que en líneas generales estas son las ideas. Nosotros podemos, si queremos, pues dar mayores detalles. Sabemos efectivamente que a principios del siglo XVIII, allá hacia 1712, un campesino de la zona de Portici, harto de no tener agua en su tierra, decidió hacer un pozo. Se puso a cavar, se puso a cavar, se puso a cavar, y cuando llevaba allá más de diez metros de excavación, en vez de encontrar agua, se encontró un empedrado de losas. Y curiosamente en el empedrado de losas había por encima unos trozos de estatua. Entonces la gente alrededor se enteró de ello y por esas fechas, que estamos en plena guerra de sucesión de España, la zona de Nápoles estaba del lado del archiduque Carlos. Entonces un general del archiduque Carlos, que es precisamente el príncipe del Boeuf, enterado de este detalle, compró el terreno, ese terreno en el que no había aguas sino estatuas, y siguió excavando en el pozo y desde el fondo del pozo empezó a trazar túneles que salían para ver si se encontraba algo, y se encontró las herculanesas. Esa es la razón por la cual las herculanesas pasaron a Viena, donde lógicamente estaba el archiduque Carlos, y desde allí fueron los príncipes electores de Sajonia los que la compraron para la colección de Dresde. Ahora bien, cuando Winckelmann está escribiendo, cuando Winckelmann escribe sus ideas sobre la imitación de las obras griegas, no es esto lo único que sabe de Arculano, sabe que después de eso hubo más. Efectivamente, nosotros sabemos que pasó el tiempo y que en 1734 resulta que Felipe V y sus ejércitos entraron en Nápoles. Las tropas del archiduque Carlos y del príncipe del Boeuf ni siquiera presentaron batalla, realmente fue un paseo militar lo que hizo Felipe V. Y al llegar allí instaló a su hijo, que tomaría el nombre de Carlos VII de Nápoles, el que después con el tiempo acabaría siendo Carlos III de España, lo instaló en el trono de Nápoles. Curiosamente, un día fue a verle un ingeniero militar suyo que había acompañado el ejército, Roque Joaquín de Alcubierre, Aragonés de Pro, el cual le dijo que se había enterado del famoso secreto de las esculturas de las herculanesas, de las vestales, que se había enterado de dónde estaba el pozo y que sí quería que se ponía a excavar. Efectivamente, pues bueno, convenció a Carlos VII de Nápoles de que le prestase un poco de dinero, no era tanto el que necesitaba, lo que sí que necesitaba era unos cuantos condenados a trabajos forzados, algunos esclavos berberiscos, es decir, gente que no exigiese mucho y a la que se le pudiese azotar bien y que se pudiesen meter en el pozo y desde allí seguir haciendo obras. Efectivamente, se lo concedió el rey de tal forma que en otoño de 1738 se metió en el pozo y a poco de seguir avanzando en todos los sentidos se encontró una bonita placa con una inscripción que decía que aquello era el teatro de Herculano. Con lo cual, nada más empezar, ya por lo menos todo el mundo estuvo situado. Hoy en día, cuando va uno a Portici, a Herculano, y pregunta por las excavaciones de Carlos III, le señalan esto. Dice uno, bueno, y no se puede entrar dentro. Pero pues no, no se puede entrar dentro. Es decir, detrás de esa puerta perfectamente cerrada se da el acceso al famoso pozo y desde allí los terribles túneles, los tremendos túneles que se fueron desarrollando y que, según se sabe, hasta costaron alguna que otra vida porque de vez en cuando salían escapes de gas, salía de todo, porque eso eran lógicamente unos túneles en una lava tremendamente dura de toda la erupción del volcán Pesumbió que había caído por encima y que, ya digo, había cubierto toda la antigua ciudad de Herculano en una profundidad de más de 10 metros. Es decir, era verdaderamente difícil de pasar. Como cabe imaginar, al enterarse por toda Europa de que lo que estaba ocurriendo en Nápoles, tan totalmente inverosímil, un pozo del que salen estatuas, unas minas que dan lugar a la aparición de teatros, un teatro que una vez que se ha excavado todas las gradas y se salta al otro lado, se llega a una basílica donde hay muchas pinturas. Todo esto, evidentemente, causó sensación. A los poquísimos meses de haber empezado las obras, ya eran muchísimas las personas letradas de Europa, de las academias de Londres, de París y de distintos sitios que pedían noticias, que pedían que se es algo. Y efectivamente, nos damos cuenta de que desde el principio ya empieza a haber toda una serie de viajeros europeos que, de los que hacían el Grand Tour, de los que recorrían toda Europa, que no contentos con quedarse en Roma, empiezan a hacer el viaje hasta Nápoles con el deseo de ver qué es lo que se está excavando en Herculano. Uno de los primeros que llegan ya en el mes 739, es decir, a los pocos meses de haber empezado las obras, aparece un francés llamado el presidente de Bross, presidente del Consejo de Borgoña, creo recordar, que nos ha dejado una magnífica serie de cartas de su viaje por Italia. Es un hombre verdaderamente divertido, muy inteligente y que no se para ante nada. Llega a Nápoles, lo primero que pide es un permiso para entrar en los pozos, a ver qué es lo que hay ahí dentro, le dan el permiso, pero nada más. Esto todo el mundo lo va a decir a partir de ahora. Es curioso como en Nápoles a uno le dejan ver, pero ni siquiera llevar un boligrafito, digamos, un papelito para tomar notas, es decir, nada, nada de nada. Lo único que le enseñan a uno es lo que quieran enseñarle y aún así lo que le enseñan es maravilloso. En una de sus cartas dice que logra ver, metiéndose en el pozo, muchas estatuas, mosaicos y muros pintados, unos en pie y otros caídos. Cada día se descubren cosas nuevas. La más preciosa es un cuadro de pintura al fresco, el más apreciable por su tamaño de cuantos existen. Y bien conservado además, representa a los niños de Atenas agradeciendo a Teseo su victoria sobre el Minotauro. Han encontrado también en una sala una familia entera de estatuas, diversos muebles antiguos y otras cosas de gran valor. Si se decidiesen a vaciar convenientemente el terreno, no dudo que su gasto se vería bien recompensado. Esta idea de que si se decidiesen a vaciar el conjunto ha llegado hasta hoy. Yo mismo, a los responsables de Herculano, alguna vez se preguntó, pero ¿por qué no metéis un poco de dinamita? Saltáis todo eso y tenemos un teatro romano de Herculano. Y dice, pues porque no tendríamos más que un teatro más. Y ya tenemos muchos teatros romanos. Romperíamos un hito en la historia de la arqueología, que son estos pozos. Y además costaría tal cantidad de millones de liras. En la época yo cuando viajaba por allí eran liras. Que es imposible planteárselo, no merece la pena. Bueno, pues bien, aceptemos que es así. Bien, ante estos descubrimientos es evidente que todo el mundo quiso ir allí. Todo el mundo quiso que saliesen noticias, que se publicasen cosas. Empezaron a publicarse memorias de gente que pasó por allí. Marcello Benuti, un académico toscano que había residido en Nápoles y que después volvió a Florencia y publicó un libro ya en el año 40. Después una serie de viajeros franceses, Moussineau d'Artenet. O los artistas, en concreto arquitectos, Cochain y Belicard. Es curioso, estos hombres intentaban publicar para que se enterase Europa de lo que se estaba encontrando, pese a la oposición de los señores que estaban excavando y que decididamente lo que pensaban con pura lógica desde nuestro punto de vista actual era que si ellos estaban excavando lo que querían era publicarlo ellos. Pero como el asunto se retrasaba y se retrasaba mucho la publicación y toda Europa estaba pidiendo, pues se publicaban planos como este. Este plano de Cochain y Belicard les puede parecer bueno o malo, pero tendrán ustedes que entender que es un plano que lo hicieron al volver a su posada porque no les dejaban llegar ningún papel, con lo cual tuvieron que mantener en la memoria lo que habían visto, los túneles que habían visto desde el pozo central que está en la E, todo lo que se había ido excavando alrededor y llegados al hotel, llegados a la pensión, ponerse a dibujar lo que recordaban que había sido aquello. Es decir, se publicaba verdaderamente saqueando. Tanto es así que, claro, el rey de Nápoles se dio cuenta que todo el mundo le estaba exigiendo y lo primero que hizo fue utilizar un palacio que tenía en Portichy para convertirlo en museo, museo de Portichy. Ahí metió todo lo que se estaba encontrando, incluso incluidas las pinturas que se prefirió desde el principio arrancarlas para llevarlas al museo y por otra parte decidió que había que emprender la publicación, digamos, oficial de las excavaciones. Lo que pasa es que tardó mucho en la publicación oficial de las excavaciones. Al final, vamos, el primer paso que dio importante fue crear una Real Academia Arcolanese que la que creó en 1755, es decir, cuando ya andaban por las prensas de media Europa un montón de impresos como este que estamos ahí. Pues bien, esos textos que se veían por toda Europa, con dibujos como este, sabemos que llegaron a Winkelmann. Y Winkelmann, en sus gedanken, es decir, en sus ideas sobre limitación que hemos citado antes, se hace eco de los primeros textos como este en el sentido de que cita y habla y menciona lo que desde el principio es para todos más importante de las excavaciones de Herculano que merece tenerse en cuenta las pinturas. Hay que tener en cuenta que en la época en que se encuentran estas primeras pinturas de Herculano no se conocía nada de la pintura antigua. En Roma se habían encontrado dos o tres frescos, eran las bodas aldograndinas, la de a Roma y tres cosas más, con lo cual un enorme capítulo de la historia del arte antiguo, que era la pintura, no se conocía. El arte antiguo se reducía prácticamente a arquitectura y a escultura. No se podía estudiar la pintura. Entonces, claro, se nota, y Winkelmann lo dice, que realmente es muy importante lo que está saliendo. Lo cual debió de servirle también de acicate para de una vez dar el salto, pasar a Roma. Efectivamente, Winkelmann pasa a Roma. Aquí le vemos escribiendo. Y, decididamente, ya ha convertido al catolicismo a fines del año 1755, pasa por Innsbruck y llega a la magnífica Roma, que es entonces la Roma de Piranesi, la gran Roma tardobarroca, autosatisfecha de su gran historia, etc. Y, sin embargo, curiosamente, desde el principio, Winkelmann no se interesa por esa Roma. Es curioso. Todos los que vamos a Roma, pues, hombre, lo primero que se nos ocurre es recorrer el foro, el Capitolio, el Coliseo. No. Winkelmann consideraba que eso no le interesaba. Él buscaba Grecia. Roma era la decadencia. Y, por tanto, como él en algún momento dijo, ¿qué me importa dónde vivieron los Césares? Yo lo que busco es Grecia. Por lo tanto, todos estos monumentos no me interesan en absoluto. Prefirió intimar con mucha gente, entre los cuales, pues, por ejemplo, uno de los primeros amigos que tuvo en Roma y que lo sería para toda su vida, fue Antón Rafael Menz. Antón Rafael Menz era también de Dresde. Había llegado mucho antes a Roma, porque había ido prácticamente de adolescente. Había ido a estudiar pintura, porque su padre le había enviado a estudiar pintura. Como todos, más o menos, quizá, sepan, yo no sé si se ha hablado ya de Menz, pues, Antón por Antonio Correggio, Rafael por Rafael Osanzio. Es decir, su padre le quiso hacer ya un hombre totalmente formado a la renacentista y quiso que estudiase el renacimiento. Interesante, porque Winkelmann, desde el principio, y eso es muy importante para el futuro de su carrera y de su apreciación del arte, interpretará que la pintura griega es Correggio, la pintura griega es Rafael y la pintura griega es Menz. Lo digo porque después, cuando tenga que enfrentarse con la pintura griega de verdad, no la reconocerá. Se habrá hecho una idea tan fija de que la pintura griega es eso, que lo demás le parecerá tardío y romano. Malo, una palabra. Curioso. Por lo demás, efectivamente, en Roma se encuentra el cardenal Arquinto, que al principio le ayuda, pero después no congénia en absoluto y entonces deja de ayudarle, pero a cambio se encuentra con otros dos cardenales que le van a apoyar toda su vida, cardenales Passionei y Albani, de los cuales el cardenal Passionei, que le acaban de nombrar director de la Biblioteca Vaticana, le dice, mira, te puedo meter de bibliotecario de la Biblioteca Vaticana, el único problema, te tienes que hacer cura. Bueno, pues me hago cura, venga. Ya puestos a entrar en... Hay que reconocerlo. La Biblioteca Vaticana bien vale una misa. Tampoco vamos a... Con lo cual, pues efectivamente, encontró su empleo de bibliotecario en la Biblioteca Vaticana. Se dedicó a estudiar, evidentemente, todas las colecciones de Roma, escultura tras escultura, camafeos, vasos, todo lo que encontró en Roma para ir formándose la idea de lo que era en su opinión y generalmente bien interpretado escultura griega, para ir haciéndose la idea de que es la escultura griega y algún tiempo después decidió finalmente dar el salto a Nápoles, a ver qué es lo que había allí. Por esas fechas, en las fechas en las que ya decidió dar el salto a Nápoles, que fue en el año 58, realmente lo hizo en una buena ocasión. Y es que hacía algún tiempo que se iban desarrollando en Herculano las excavaciones que siempre dirigirá Alcubierre. Alcubierre es el gran excavador de Herculano, pero que las dirige cada vez más de lejos. Es decir, Alcubierre dirigirá las excavaciones de Herculano, Pompeya y Estabias, porque ya se empiezan a excavar también hasta que muere en 1780. Pero los 20 últimos años no debían ni de pasar por las excavaciones. Estaba en su casa de Nápoles, daba los vistos buenos, firmaba lo que había que firmar y eran sus ayudantes los que llevaban las excavaciones adelante. Y en este caso, el excavador que tiene a su servicio y que lleva las excavaciones es un suizo llamado Karl Weber. Y Karl Weber ha encontrado fuera ya del teatro y de la Basílica de Herculano, pero al lado, una villa impresionante, una villa, una enorme residencia con gran cantidad de bronces que desde el principio se dice que son maravillosos y sobre todo con una cosa curiosísima, que es una habitación llena de rollos de papiro con escritos. Esto es lo que le dará a la villa el nombre de Villa de los Papiros. Es evidente que esto debía de ser muy interesante para un señor que era bibliotecario de la Vaticana, incluso para un bibliotecario de la Vaticana, saber unos papiros antiguos era interesante, teniendo en cuenta que además quien estaba entreteniéndose en desenvolver los papiros era un colega suyo, el padre Piaggio, que precisamente era también bibliotecario de la Vaticana y que había sido pedido desde Nápoles para que intentase leer lo más posible de estos textos. Con lo cual, pues bueno, efectivamente, pudo partir y fue a ver qué era esto de Nápoles. Como digo, partió en febrero de 1758 y iba a pasarse tres meses en el Reino de Nápoles. Entonces, se estaban haciendo toda una serie de excavaciones. Se acababa de publicar el primer volumen de las Antiquidad y Hercolano que había hecho la Academia Hercolanese, dedicado precisamente a las primeras pinturas, aquellas que habían causado sensación desde el principio. Se sabía muy bien qué era lo que más interesaba a los sabios de toda Europa. Y Winckelmann organizó todo su viaje. Este viaje lo dedicó a todo el Reino de Nápoles, prácticamente, sobre todo, enterado de que tres años antes un arquitecto francés, Souffleau, había pasado por Paestum y había dibujado los templos de Paestum, quiso saber lo que eran los templos de Paestum. Los templos de Paestum en ese momento constituyen un hito en la historia del arte. Hay que tener en cuenta que para los estudiosos de la arquitectura antigua lo único que se conocía eran los templos de Roma. toda la arquitectura antigua se estudiaba a través de Paladio, Viñolas, Camotzi, es decir, toda una serie de arquitectos que habían medido y estudiado todos los templos de Roma y sus alrededores. Pero nadie había visto, por ejemplo, un templo dórico de verdad, griego. Era la primera vez que se veía un templo griego de verdad. me digáis, bueno, nadie había ido a ver el Partenón. Sí, se había ido a ver el Partenón, pero nadie de los que habían visto el Partenón era buen dibujante. Con lo cual, los grabados que se tenían del Partenón eran muy malos en esa época. El hecho de que por fin alguien, un arquitecto, su flow, se hiciese los dibujos de estos templos, hizo que la gente se interesase por lo que era la arquitectura griega. Es decir, que al lado de una escultura griega se vio que existía una arquitectura griega también, que no era la romana. Pues bien, esto le interesó. Tampoco voy a decir que le interesase mucho. Como he dicho, Winkelmann, la arquitectura siempre le interesó de forma muy colateral. Lo suyo siempre fue la pintura y la escultura, fundamentalmente, pero es interesante que bajase a verlo. Sin embargo, es evidente que lo que le interesaba era Pompey, era Arculano, eran las excavaciones de Arculano y Pompeya y se pasó la mayor parte del tiempo en el Museo de Portici a ver qué es lo que le enseñaban. Y digo lo que le enseñaban porque le enseñaron lo que quisieron. Como digo, no le dejaban pasar un lápiz, no le dejaban pasar una pluma, no le dejaban pasar un carboncillo, ni un papel. Es decir, todo lo que hiciese lo tenía que hacer con las manos atrás. Es interesantísimo leerse las cartas que escribe en estas circunstancias a sus distintos amigos en las cuales cuenta las cosas más variadas. Casi siempre está enfadadísimo, claro, porque no puede hacer nada. En un momento, en una carta, dice que aunque se hace el tonto, no le dejan. Es decir, mira, es que me estoy haciendo hasta el tonto, a ver si así, ni eso. En otra ocasión, se enfada terriblemente con el director del museo, un pintor romano llamado Paderni, que ha sido colocado de director del museo y dice efectivamente de él, es un mal dibujante que se salvó del hambre en Roma, un ignorante que se hace pasar por doctor en la antigüedad. Realmente está desesperado. No le enseñan los bronces de la casa de los papiros diciéndoles, quienes nos hemos dedicado a los museos sabemos que es una salida normal, están en restauración. Es decir, no hay medio, no hay medio, no le enseñan nada, le enseñan cuatro cosas. Hasta que finalmente, cuando ya está al final de su estancia, cambia todo, por lo menos durante un momento. Porque él mismo lo dice, porque en cierta ocasión se le ocurre decir al personal del museo que no piensa solicitar ningún puesto de trabajo al rey porque ya lo tiene en Roma. Ah, y entonces ya todo el mundo empieza a enseñarle las cosas. Ya no hay problema. Ahí estaba, ahí estaba la clave de todo el problema. Bien, esto digamos son la parte anecdótica de las cartas que envía Winckelmann. Pero por otra parte está la parte más profunda, la parte más interesante, que es lo que dice de las cosas que ve, de las obras de arte que ve. Efectivamente, ve esculturas que no le atraen en exceso. Es evidente que el retrato de los Balbo de la Basílica de Herculano, a quien está acostumbrado a ver todos los días el Marco Aurelio del Capitolio, pues hombre, no es que diga gran cosa. Es decir, las esculturas no le interesan gran cosa, pero sí, en cambio, vuelve al tema de las pinturas. Le enseñan las pinturas y ahí sí que se queda fascinado. Tan fascinado se queda que hasta el rey, Carlos VII, le regala el primer volumen de las Antiquidades de Herculano, que trata precisamente de esas pinturas, viendo que verdaderamente le entusiasman estas cosas. Y efectivamente, nos dice que los grabados son muy buenos, los que han hecho. y se dedica a describir las obras. Es además muy interesante que estas descripciones de las pinturas se las envía en cartas sobre todo a Mengs, que lógicamente sabe de pintura, con lo cual es mucho más claro las cosas que le plantea. Dice, por ejemplo, la más bella y mejor, aquí está, esta es la portada del libro, de las Antiquidades de Herculano, y ya, ahí es donde se describen todas las pinturas. Dice, la más bella y mejor conservada es el Quirón con el joven Aquiles, que muestra en su tratamiento la suavidad del correcho. Yo reconozco que no se lo he encontrado por ningún sitio, pero como lógicamente es toda una alabanza en la pluma de Winkelmann, como tal lo digo. Aunque añade, aunque su sombreado sea incongruente porque no se proyecta sobre el fondo, lo cual es verdad. Dice, en cambio, el teseo, el de antes que hemos visto y que aquí está el grabado, está bien dibujado pero mal coloreado. En cuanto al Télefo, es obra de la misma mano. Pero en este cuadro del nacimiento de Télefo no puede apreciarse el estilo griego. Hércules tiene una cara innoble y vulgar. No se parece en nada a un Hércules griego. Realmente la idea, ya digo, el problema que tiene Winkelmann es que la idea que se ha formado de la pintura de Grecia se la ha formado a partir del Renacimiento. Entonces, lo que no le encaja en eso lo considera malo y romano. No se da cuenta de que hoy en día estas pinturas las consideramos todas buenas copias romanas, desde luego, pero de pinturas que se pueden fechar en el periodo helenístico. en concreto, esta que estamos viendo se considera que es una buena copia de un cuadro de Pérgamo del siglo II antes de Cristo. Es decir, ya digo, pero no se da cuenta. Bueno, pues vale, no se da cuenta, pero más grave todavía es que no se da cuenta de eso cuando le enseñan los dibujos en tinta rojiza sobre placas de mármol que se han encontrado y que los tienen en altísimo valor en la corte de Nápoles porque están en el apartamento de la reina. Este es uno de ellos. Es decir, hasta el apartamento de la reina llevaron a Winkelmann o bien sacaron los cuadros y se los enseñaron a la puerta del palacio. No lo sabemos, pero le enseñaron estos magníficos mármoles pintados. Este es el firmado por Alejandro de Atenas que él menciona, el Hércules y el centauro Neso que también lo menciona. Le parecen buenos, pero le parecen tardíos y añade y los límites de las figuras y en particular los dedos han sido realizados con poca gracia y las ideas de las cabezas son triviales. Bueno, pero este hombre ¿qué buscaba? Hoy en día los que estudiamos pintura antigua sabemos que esto son copias y muy buenas de cuadros de hacia el año 400 a.C. Es decir, de fines de la época de la guerra del Peloponeso y de pleno clasicismo. En principio lo que Winkelmann tenía que buscar. El ideal de Winkelmann tendría que ser eso si se hubiese dado cuenta y no se dio cuenta. Y nosotros ¿por qué estimamos que esto son copias de cuadros de hacia el año 400 a.C.? Sobre todo por comparación con los vasos griegos de figuras rojas de la época. Pero Winkelmann eso no se da cuenta en este momento. ¿Y por qué no se da cuenta? Sobre todo porque Winkelmann todavía duda si los vasos de figuras rojas son griegos o son etruscos. Era una discusión tremenda que había en su época y no había medio de que se pusiesen de acuerdo unos investigadores con otros. Por tanto por no quererse realmente mojar por decirlo de algún modo no se da cuenta de que está dando con la clave. Para él la pintura griega es Mengs y ya está. Bueno ya se ocurre ¿qué le vamos a hacer? Llegados a este punto se me dirá bueno parece que Winkelmann se inclina por el campo de la historia del arte. ¿Qué tiene que ver con la historia de la arqueología? ¿Winkelmann mostró en ese momento en ese primer viaje que hizo algún interés por cómo se hacían las excavaciones por ejemplo? No ninguno en absoluto. No tenemos ni siquiera constancia de que Winkelmann se acercase en ese viaje a ver el pozo de Herculano ni los demás pozos que se estaban haciendo ni nada. No le interesaba en absoluto todo esto. Es decir la historia de la arqueología de campo esa se haría por parte de quienes estaban practicando las excavaciones en Pompeya y Herculano pero Winkelmann lo dejó pasar como una cosa que no le interesaba absolutamente nada. él lo que buscaba era la pintura y era la escultura o la arquitectura pero claro arquitectura quiere decir templo con columnota no andemos con cosas menores. Eso es interesante es muy curioso darse cuenta por tanto de que Winkelmann no da una sola palabra acerca de las discusiones de la época de si se debía seguir excavando en túneles de si era más conveniente excavar como se había hecho en Roma siempre de arriba abajo en zanjas de si era importante sacar planos de si se debían buscar estratos es decir todo esto nada no le interesa no le interesa absolutamente nada es así que le vamos a dar bien después de sus tres meses en Nápoles Winkelmann vuelve a Roma vuelve entusiasmado y se dedica durante bastante tiempo sencillamente a escribir lo que va a ser su obra maestra la historia del arte en la antigüedad la historia del arte en la antigüedad sí que nos muestra lo que es la gran aportación de Winkelmann son dos tomos que realmente van a cambiar y esto hay que decirlo ya van a cambiar la historia del arte no es la arqueología lo que interesa a Winkelmann lo que le interesa es la historia del arte los dos tomos están organizados de una forma verdaderamente interesante el primero tiene varios libros cuatro libros los tres primeros son muy breves dedicados a Egipto al próximo oliente de la cultura etrusca y el cuarto mucho más largo inmensamente largo es el dedicado a la cultura clásica ya Winkelmann empieza a pensar que bueno la división que había hecho años antes sobre Grecia y Roma es un poco ficticia hay que considerar una gran cultura clásica que él considera fundamentalmente la cultura de Grecia con un breve añadido después en época romana es en ese volumen en concreto donde hace su famosa gran división de los estilos en Grecia la sucesión de los estilos en Grecia el estilo más antiguo el estilo sublime el estilo bello y el estilo decadente que daría base lógicamente a la división entre el arcaísmo el clasicismo del siglo V el clasicismo del siglo IV y el periodo elenístico romano que es un poco y luego en la segunda parte de su historia del arte esa es verdaderamente magnífica la segunda parte de la historia del arte es el primer libro de historia del arte tal y como nosotros lo conocemos eso sí reducido a la antigüedad y reducido al mundo griego y romano son capítulos uno detrás de otro que van tratando el arcaísmo el clasicismo del V el clasicismo del IV el periodo helenístico periodo de Augusto periodo de los primeros emperadores periodo de tal tal después ya va emperador por emperador periodo de Trajano periodo de Adriano y en cada uno de esos capítulos va poniendo las obras de arte de las que se tiene noticia muchas de ellas de carácter literario otras ocasiones son atribuciones que él hace yo creo que de esta época tiene que ser tal obra o tal otra obra generalmente se equivoca pero es magnífico de verdad leerse esa parte por fin se ha creado la historia del arte se acabó el sistema anterior que era el de Vasari de una sucesión de biografías de artistas ahora ya no ahora estamos en una historia del arte en la que se estudia la evolución de los estilos etcétera en ese sentido y en esta obra es por tanto donde debe decirse que Winckelmann se convierte en el creador de la historia del arte con ello llega hasta el Bajo Imperio el Bajo Imperio ya da por concluida su historia y ya pues bueno deja para que otro siga adelante realmente eso debió de ser un esfuerzo impresionante y lógicamente le debió de tener encerrado varios años para trabajar durante esos varios años que ocurrió del otro lado pues llegó del otro lado que en 1759 el monarca napolitano Carlos VII habiendo muerto su hermanastro Fernando VI en España se viene a España y ocupa el trono con el nombre de Carlos III es famoso que desde Madrid quiso seguir controlando las excavaciones de Herculano se hacía llevar las planchas de las Antiquidad de Herculano de los grabados para ver cómo iban a salir y hacer algunas observaciones si le parecía pertinente etcétera quiso por tanto seguir estando presente en Nápoles pero evidentemente era difícil estar presente en Nápoles estando en Madrid y entonces esto hace que lógicamente las excavaciones de Herculano Pompeya y Estabias quedaron en manos sobre todo de Carl Weber el cual impuso ya desde el principio las excavaciones de arriba abajo es decir las excavaciones en zanja para poder sacar planos lo cual era lo que reclamaba toda Europa toda la Europa culta que se acabase el sistema de excavaciones anteriores el de los túneles que lo único para lo que servía era para encontrar esculturas y pinturas era realmente lo que le gustaba a Carlos III y al cubierre tampoco hay que negarlo pero que había que superar era una fase que había que superar y efectivamente se superó bien en estas circunstancias llega por Roma un viejo amigo de Wincelman el conde de Brühl el que le había dejado su biblioteca en Dresde y le convence de que hagan un viaje a Nápoles que quiere ver Nápoles y quiere ver las cosas que están allá abajo y efectivamente en 1762 los dos se van a Nápoles se van a visitar aquello por primera vez al ver que las excavaciones se están ya haciendo de arriba a abajo y que ya se pueden empezar a ver ruinas por tanto que se pueden empezar a ver muros etcétera efectivamente recorren las excavaciones de Herculano Resina Pompeya y Estavia y en una de sus cartas Wincelman se queja de que no vayan más deprisa dice un total de 50 hombres entre excavadores y esclavos berberiscos están repartidos en los cuatro sitios de este modo serán necesarios siglos para descubrir todos los tesoros subterráneos verdaderamente fue una fase profética hasta que lleguemos a conocer cómo son las ciudades vesuvianas completas pero vamos esto le hace hasta aficionarse un poco por la arqueología de campo quiere ver las cosas el director del museo Paderni con el que se ha reconciliado pues va a acompañarles juntos van a ver lo que se encuentran llegan un momento en que llegan justo cuando se descubre un reloj de sol y como dice en una de sus cartas unas esculturas de terracota que muestran la cara cubierta con una máscara y que Winckelmann considera las esculturas de terracota más grandes que se han hecho en la antigüedad lo cual pues hombre no digo yo que sea verdad pero casi por otra parte observa que las calles de Herculano estaban empedradas con lava y hasta logra que le enseñen los planos que se están haciendo y que juzga realizados con exactitud increíble por el ingeniero real es decir que realmente le parece que aquello es interesante se meten en el museo de Portici en el museo de Portici ya les enseñan todo lo que no había podido ver en los años anteriores y en concreto los famosos bronces de la villa de los papiros que ya todo el mundo estaba entusiasmado con ellos realmente ante estos bronces queda fascinado el bueno de Winkelmann dice el mercurio de tamaño natural es sin disputa la más bella escultura en bronce aunque no en mármol del mundo se entusiasma tanto que no admite réplicas en una carta tiene un párrafo que no sé si es una alusión a su compañero el conde de Brühl o a alguna otra persona que estuviese por allí pero si es una alusión al conde de Brühl os la voy a leer no debieron de cenar juntos ese día ¿podréis creer que un alemán despreciando mis alabanzas a este museo me dijo señor mío a fin de cuentas que hay en este museo tan ensalzado también hay páteras bronces pinturas y estatuas en varios gabinetes de Holanda ante tales palabras se me ofuscó la mente y mastiqué para no vomitar la bilis que me bullía en el cuerpo señor mío respondí no os he propuesto que busquéis el paraíso terrenal pedazo de asno ya digo si realmente el alemán al que se refiere es el conde de Brühl pues necesitarían unos días para calmarse los ánimos y volver tranquilamente a seguir viendo sus cosas ya digo realmente le entusiasmaba todo lo que veía la colección de los bronces de la villa de los papiros dio lugar a que escribiese por activa y por pasiva a que hiciese añadidos al libro de la historia del arte es un libro el libro de la historia del arte hizo una edición en el año 64 pero después siguió escribiendo siguió escribiendo de modo que la edición definitiva solo se publicaría después de muerto Winkerman es decir siguió añadiendo y siguió añadiendo algunas veces se equivoca por ejemplo cuando ante esta pieza la considera un supuesto Alejandro hoy en día la consideramos un Alejandro perfecto sin ningún supuesto por delante pero bueno hay otras veces en que sí que acierta la famosa cabeza del pseudo-sénica la considera pseudo-sénica y en eso tiene razón no es sénica efectivamente y luego pues ve otras obras que le presentan entre ellas se queda fascinado de nuevo con pinturas nuevas que han salido en concreto le enseñan cuatro pinturas murales que hoy sabemos que son de la palestra del culano y que le dicen que ya habían sido recortadas en la antigüedad y almacenadas en una habitación se trata del poeta trágico de un aseo de una doncella del concierto con tañedor de flautas y de otra obra más verdaderamente obras magníficas que de nuevo consideramos hoy en día copias romanas de obras griegas del siglo III antes de Cristo que sin embargo Finkelmann no se da cuenta sigue pensando que son romanas pero ya para él la palabra romano no es tan despectiva como en años anteriores ya le parece suficientemente interesante bien se queda muy contento por tanto Finkelmann vuelve a Roma en febrero de 1762 planteándose retornar a Nápoles de forma inmediata pero en realidad estos empeños de retornar a Nápoles en forma inmediata nunca le funcionan a Finkelmann porque al final siempre se le lía la vida en Roma y efectivamente en este caso se le lía por dos razones primero porque va a salir su primera edición de la historia del arte y era un libro de tal calibre que solo de corregir pruebas se debió de pasar meses corrigiendo pruebas y en segundo lugar porque el Papa le nombra prefecto de las antigüedades de Roma lo cual es un puesto de enorme importancia dentro de la curia vaticana desde luego es casi un ministro de cultura un poco menos ministro de antigüedades de Roma pero claro le obliga a ocuparse directamente de las excavaciones que se hacen en Roma y todo esto y entonces no puede abandonar inmediatamente sin embargo llega ya un momento en el año 64 en el que le vienen dos amigos de nuevo que le dicen ¿por qué no nos llevas a ver Nápoles? bueno pues vamos a ver Nápoles entonces con esto se organiza el tercer viaje de Finkelmann a Nápoles ¿quiénes son los que van ahí esta vez con él? él lo dice en una carta dos compatriotas los más sabios corteses y eruditos que hayan pasado por Roma el uno es de Hamburgo es un señor que sabemos que se llamaba Volkmann pero no sabemos más y el otro que es de Zúrich está lleno y repleto de Homero este sí que sabemos que es quién es es un pintor famoso llamado Heinrich Füschli que con el tiempo pasaría a Inglaterra y se instalaría en Inglaterra pues bien con estos señores se marcha otra vez a Pompeya a Herculano a Estavia justo en el momento en el que muere Weber Karl Weber el director de las excavaciones y le sustituye otro español otro ingeniero español en este caso Francisco La Vega Francisco La Vega es un hombre que es muy interesante en las excavaciones porque es el primero que empieza a plantearse si además de excavar las casas pompeyanas y tal es pertinente o no es pertinente dejarlas para que se puedan ver es una cuestión que durante algún tiempo la va a estar planteando si se dejan a la vista se corre el riesgo de que haya gente que saquee lo que queda en las casas pero también se pueden enseñar a la gente que venga hoy en día pues bueno si hay alguien que sea arqueólogo en esta sala sabrá que la solución normal es la primera es decir hoy en día cuando excavamos lo normal es que volvamos a tapar porque a no ser que nos asegure el ayuntamiento que van a conservar las ruinas o cosas así siempre pensamos que es mejor tapar para evitar saqueos en ese caso se estaba discutiendo era un problema ya digo es importante porque son problemas que todavía hoy colean es decir se estaba creando de verdad la historia de la arqueología en las excavaciones de Herculano y Pompeya pues bien llegan por allí y se van a ver unas excavaciones que encuentran en concreto en ese momento se están excavando dos villas suburbanas de Pompeya una de ellas una de ellas una de ellas dice que la acaban de volver a cubrir de tierra nos dice Finkelman en una de sus cartas y de las dos villas una la acaban de cubrir de tierra y de que aun y así él pudo recuperar un pequeño fragmento de pintura mural con una rama de vid que supera por la fineza de su pincelada cuanto hasta ahora se ha visto es decir Finkelman se convierte en un vil saqueador de excavaciones que era precisamente lo que quería evitar el señor La Vega para que nos vamos a engañar dice en cambio en la otra la otra no se ha tapado en la otra se ha descubierto el año pasado un mosaico con el nombre de Dioscórides de Samos y yo he visto descubrir en el centro del pavimento de una cámara paralela al anterior un mosaico de tamaño y estilo semejantes con el nombre del mismo artista que representa figuras de comedia como las del otro situadas en torno a una mesita es decir Finkelman estuvo presente cuando se encontró cuando se encontraron este este mosaico no se da cuenta de que son obras helenísticas y en este caso tan helenísticas que hasta la copia en mosaico es helenística la copia en estos mosaicos son de hace el año 100 antes de Cristo pero bueno no se da cuenta bien de tal vamos tan contento se queda que cuando se vuelven a Roma dice bueno tengo que volver enseguida pero enseguida a Nápoles ahora bien no puede volver a Nápoles ¿por qué no puede volver a Nápoles? porque en ese mismo año 1764 se publica la traducción al francés de su carta al conde de Brühl la carta al conde de Brühl era un texto que había escrito Finkelman dos o tres años antes después del viaje que había hecho con el conde de Brühl en la cual arremetía contra el cubierre arremetía contra Carlos III y contra todo lo que se había hecho en las excavaciones hasta entonces ¿por qué había escrito tal panfleto? todavía está en la duda probablemente para ayudar a Pader ni a Mac Weber en su guerra contra el cubierre porque lo cierto es que estaban enfrentadísimos los unos contra los otros pero lo cierto es que mientras que el texto había circulado en alemán nadie lo había leído lo vamos a hacer pero cuando se hace la traducción al francés en este momento todo el mundo en toda Europa habla francés y se lee y además para colmo de males parece que la traducción al francés todavía está más exagerada la sátira hasta Winkerman protestó por escrito diciendo es que han exagerado yo no he dicho exactamente eso en alemán pero lo cierto es que corrió tan corrió a el asunto que desde Madrid Carlos III solicitó varios volúmenes del texto porque quería que su consejo real lo leiese no hubiese que hacer una protesta oficial al Papa porque su ministro de antigüedades se había excedido al final el asunto se quedó en nada se quedó en nada porque en ese mismo año se estaba gestionando entre Roma y Madrid la extinción de la orden de los jesuitas y probablemente no estaban en circunstancias de pelearse por una tontería de este calibre pero eso sí que es verdad el propio Winckelmann dice este escrito me ha cerrado el camino hacia el museo de Portici es decir es perfectamente consciente de que hasta que no se les pase a todos el enfado por esta famosa carta no le van a dejar entrar efectivamente van a pasar tres años hasta que pueda volver a Portici y vuelve gracias a un curioso personaje muy interesante que es William Hamilton William Hamilton lleva tres años de embajador de Inglaterra en Nápoles se ha hecho amigo de todo el mundo en Nápoles es un personaje verdaderamente fastuoso maravilloso verdaderamente es de estos personajes que da gusto hablar de parece ser que fue un hombre de magnífica educación había sido educado junto al rey Jorge III en los mejores colegios aunque como era cuarto hijo de un noble pues no tenía ni blanca pero lo solucionó casándose con Catherine Barlow que tenía muchísimo dinero entonces cuando le nombraron embajador en Nápoles se dedicó primero a su gran afición que será su afición de toda su vida que es estudiar volcanes lo cual parece bastante sensato y la segunda de sus grandes aficiones que era coleccionar vasos griegos de figuras negras y de figuras rojas hizo hasta dos colecciones a lo largo de su vida las dos acabaron acabó vendiéndolas al Museo Británico de tal forma que todavía hoy la mayor parte de los vasos que tiene el Museo Británico son las colecciones de William Hamilton luego William Hamilton además es un personaje fascinante ya digo que se había casado con una señora muy rica pero él realmente de quien se enamoró ya en Nápoles fue de una señora llamada Emma Hart que era aficionada al teatro su afición maravillosa era presentarse en los salones vestida de Sibila o vestida de diosa clásica lo cual causaba absoluta sensación todo el mundo quedaba un obviado y cuando digo todo el mundo era que pasó por la casa de William Hamilton en un momento u otro de su vida pasaron personajes del calibre de Goethe o de los Mozart padre e hijo todo el mundo obnubilado con las apariciones de doña Emma Hart finalmente cuando se le murió Catherine Barlow se casó con Emma Hart evidentemente pero Emma Hart hay que decir tardó poco en darle ponerle los cuernos con Lord Nelson con lo cual pues realmente quedó un poco desairado pero bien no vamos a llegar tan lejos en la vida de William Hamilton dejémosle en que habiendo hecho su primera colección de vasos griegos y habiéndole encargado su publicación a a ¿cómo se llamaba este hombre? al varón de bueno da igual a Dan Carville a Dan Carville quiso que le hiciese el prolo y para eso pidió a Winckelman que fuese a verle a Nápoles era una forma de salvar la situación el hecho de que fuese un invitado del embajador de Inglaterra lógicamente permitía a Winckelman ir a Nápoles y plantear una especie de digamos paz entre todos el momento en el que llega Winckelman digamos en el año 1767 es un momento fascinante en las excavaciones finalmente Francisco la Vega ha decidido que tiene que hacer visitable por lo menos Pompeya está excavando excava el templo de Isis en Pompeya al lado del templo de Isis se excava los dos teatros de Pompeya el teatro mayor y el teatro menor se excava el cuartel de los gladiadores que está a los pies de los teatros y decide firmemente que estas piezas ya no se van a volver a ocultar que se van a poder enseñar a la gente que vaya y lleno de orgullo y entusiasmo después del primer año puede proclamar al subrey que han venido trescientos visitantes ese año para entusiasmo es el principio del turismo de Pompeya con lo cual pues realmente ha dado el paso el paso definitivo hacia la conservación de los monumentos que es realmente es otro de los grandes pasos en el campo de la arqueología Wilkelmann llega allí le enseñan esto le preguntan sus opiniones realmente queda en que dará sus opiniones a su debido tiempo cuando haya analizado el asunto va a la corte entonces como el príncipe heredero todavía es muy pequeño quien gobierna en Nápoles es el primer ministro Tanucci el primer ministro Tanucci le regala el volumen quinto de la santiquidad diarcolano el de los bronces de la villa de los papiros porque sabe que le gusta mucho pero cuando se le ocurre a Wilkelmann decir hombre solo tengo el uno y el cinco le dice que no le da ninguno más y además en público le echa en cara la famosa carta a Abril al conde Abril y de tal forma que el pobre Wilkelmann quedó un poco confuso lógicamente por una parte pues bueno la han recibido bien por otra parte en público el primer ministro le ha dicho todo lo que ha querido decirle de cualquier modo se marcha y dice bueno volveré la primavera que viene volveré la primavera que viene a ver cómo queda esto la primavera que viene es la primavera de 1768 en esa primavera Wilkelmann no va a volver a Herculano y a Pompeya ¿por qué? porque le envían una carta desde Dresde diciendo que el príncipe lector le quiere conocer que es la mayor gloria de las letras germanas que es la mayor gloria de toda la ciencia alemana de su época etcétera total claro después del rapapolvo que le han dado en Nápoles esto es vamos el cambio de la fortuna vuelve a Dresde recibe todo tipo de regalos recepción absoluta cuando está en Dresde es la emperatriz María Teresa de Austria la que le llama a Viena también para colmarle de todo tipo de medallas halagos y adornos etcétera con lo cual ya Wigelmann ha llegado a la cumbre de toda su gloria ya está entusiasmado ya puede volver cargado de gloria a Italia y efectivamente a principios de junio ya vuelve más a Italia llega está albergado en Trieste en una posada de Trieste esperando a pasar en barco a Venecia y se le ocurre la tonta idea de enseñarle a un compañero a un señor que estaba allí viviendo en la misma posada todo lo que le habían dado en Dresde todo lo que le habían dado en Viena todos los tesoros que traía joyas etcétera etcétera y este personaje lo primero que se le ocurre una noche es intentar ahogarlo y cuando no lo puede ahogar lo cose a puñaladas razón por la cual Vincelman muere en la posada de Dresde el 8 de junio obviamente no puede volver a Arculano no puede volver y como ya no no hay posible ninguna posible coincidencia entre Vincelman y Arculano pues yo acabo ya está aplausos aplausos Gracias.